Cada funcionario público debe presentar ante la Corte una declaración de su patrimonio al iniciar y terminar su gestión. Sin embargo, no todos han cumplido con este mandato. Los magistrados de Corte Plena el día de ayer, todos yo estábamos convencidos de que hay que activar los mecanismos establecidos en la ley. Que pues hay que revisar y hay que hacer una nueva ley moderna, ágil. La Corte Suprema de Justicia está por tomar decisiones. Pero también hay otra cosa importante que los funcionarios olvidan. El artículo 18 de la ley de enriquecimiento ilícito actualmente vigente establece para determinados funcionarios la sanción de que si aún con la multa después se les establece un plazo prudencial y aún así no presenten su declaración de prudidad, cesan en el cargo. El magistrado Kader también habló de otros temas pendientes en la sala y confirmó que esta semana decidieron aceptar un recurso contra los despidos en el gobierno cuando inició esta gestión. Entonces, ¿qué pasaría en este último caso si eventualmente se declara inconstitucional? Eso quiere decir que se deja sin efecto y todas las cosas tendrían que volver a como estaban antes porque precisamente ya eso ya no se pudiera seguir materializando. Y además ya recibieron el expediente de la polémica entre la Asamblea y Casa Presidencial por la reforma al presupuesto de Fosalur. Previa consulta con ambas partes, la sala espera resolver el punto en los primeros días de diciembre. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla.